Y así nomás viejo, por ocho montanas Porte de escalfé y me voy para el E Haciendo billetes por todo USA Pariscotón y Montana, por el río y la cubana Prendo el umbral gallo, el día se he fiestado Quiero unas nenas que estén bien buenas para pasar un buen rato Tres botellas yo pedí y pa'l privado me fui Disculpa si no contesto, no puedo atenderte aquí Esa porra me está viendo, quiere y no creo que consejo La voy a llevar a disfrutar, a el mejor lugar Y así suena la baica sin caer, no viejo Y ahora me ven, ando muy bien, morras al cien, tirantien Pero yo ni les contesto, y eso es muy cierto Un paseando alegreto, botellas para el centro Porque este mundo es muy cierto Correte de escalfé y me voy para el E Haciendo billetes por todo USA Pariscotón y Montana, por el río y la cubana Prendo el umbral gallo, tres días enfiestado Quiero unas nenas que estén bien buenas para pasar un buen rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!